Bill es un nuevo inquilino de la PHA, que se muda al lado de Joe, un antiguo residente del edificio. Buenos días. Soy Bill, su nuevo vecino. Le dije a mi hermana, hey, tranquilízate un segundo, ¿está bien? No hace falta que me grites porque alguien te moleste. No puedo creer que permitan negros en este edificio. No quiero a ningún negro en mi piso, ni a esos ruidosos bocosos de un lado a otro, por los pasillos, día y noche. Perdone, ¿quieres decirme algo? ¿Yo? Sí. ¿No? ¿Me ha oído decir algo? Bill llama al administrador y le informa de la conducta discriminatoria de Joe. Pregúntele a su recepcionista. Le informará de los dichos racistas de mi vecino. No entiendo. Usted es el administrador, ¿no es su trabajo? ¿Y no va a investigar? Bueno, ¿trabajo de quién es? Sí. Tengo algo. Tonto como él solo. Espere un minuto. Espera, viejo. ¿Cree que esto es divertido? Es un gran problema para mí. ¿Qué problema tiene? No puede tratar así a la gente. No lo voy a aguantar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Me cierra la puerta en la cara? ¿Mono? Esto no está bien. Los negros no pertenecen a este lugar. Y usted no puede vivir al lado de mi casa. Sabe, hay gente mejor en el mundo que usted. ¿Por qué no vuelve de donde salió? ¿Y dónde es eso? Entendió el mensaje perfectamente. Puff. ¿Qué? Bill habla con el supervisor del administrador que habla con el administrador y otros integrantes del personal y con los inquilinos, incluido Joe. Así que la recepcionista vio esto. El supervisor le hace una advertencia oral y escrita a Joe. Le dice que su conducta de acoso puede hacer que lo desalojen si continúa, porque infringe las reglas del inquilino y podría hacer una infracción de la ley de vivienda justa y le emite un aviso de infracción de las reglas. El administrador dijo que no haría o no podía hacer nada. Pero los comentarios y actos de acoso contra Bill continúan. Oye, ¿qué es ese olor apestoso que sale de ahí, eh? ¿Estás cocinando esa basura africana? ¿Qué es eso? Así que le dije, mira, oye, tranquilo, esto no va a... Bueno, todavía estás aquí. Tras investigar a las quejas de Bill, el supervisor se prepara para desalojar a Joe. La repetida hostilidad de Joe ha creado un entorno dañino para Bill y otros inquilinos. Infringe las reglas del inquilino y la ley de vivienda justa. Tras advertir a Joe y darle un aviso de infracción de las reglas, el supervisor le emite un aviso de desalojo. Además, el supervisor les advierte a la recepcionista y al administrador que sus acciones no han sido correctas y que actos similares podrían generar amonestaciones formales y despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!